Y resumiendo, al final habíamos dicho que los incidentalomas, lo más frecuente son los tumores adrenales y de los tumores adrenales el 90% en realidad son tumores no funcionantes, son tumores que no tienen hiperfunción. Pero el otro 10%, uno de los más frecuentes es el feocromocitoma, que no es un cuadro típico, no es un cuadro muy recurrente, son tumores raros de tipo de estirpe neuroendocrina que secretan catecolaminas en la médula adrenal. Por lo general se diagnostican en pacientes que no responden al tratamiento hipertensos, es uno de los del grupo más frecuentemente diagnosticado, pacientes hipertensos severos que no responden al tratamiento, que no responden al tratamiento, o aquellos que tienen una respuesta paradójica en cirugía. O sea, son pacientes que suelen durante la cirugía hacer crisis severas a pesar de la anestesia que suele generalmente producir hipotensión. Entonces los pacientes están con mio relajantes, anestesia y hacen crisis de hipertensión. Entonces eso es otra sospecha de que el paciente tenga feocromocitoma. La historia familiar también de feocromocitoma se asocia a MENS, por eso es que entonces la historia familiar es importante, puede ser hereditario. Como decíamos, el incidentaloma adrenal es otro de lo que nos hace sospechar. Ver un incidentaloma, o sea, ver un tumor suprarrenal, hace que al paciente uno le pregunte si es hipertenso, si es hipertenso y si su presión es de difícil manejo, si ha tenido algunos síntomas característicos. Los síntomas característicos que pueden presentar son ataques de pánico y lo que se llama rubicundés flush, o fase muy rubicunda, crisis de rubicundés que pueden hacer estos pacientes. Entonces, en ese contexto, estos pacientes no pueden sospechar de la posibilidad de que estén produciendo exceso de catecolaminas y un tumor productor de catecolaminas. Fundamentalmente, el diagnóstico se hace hoy en día por dosaje de metanifrinas en orina 24 horas o en plasma, o sea, en sangre. Generalmente madrugada, 30 minutos pospunción. Entonces, ¿por qué 30 minutos pospunción? Generalmente, porque uno tiene que tener en cuenta que al momento de la punción, acuérdense que las catecolaminas duran, su acción es minutos. Y entonces, por eso uno tiene que pulsar al paciente y esperar después de 30 minutos para hacer la toma y la muestra. Entonces, uno deja el catete listo y espera 30 minutos y ahí recién. Después de que ha pasado, porque la punción le puede producir una elevación en ese momento. Y nos va a dar un falso positivo. Entonces, en el Perú, hacemos básicamente metanifrinas en orina. ¿Ok? Y también se puede hacer con menos precisión con el dosaje de ácido vanedil mandélico, que también es una posibilidad, aunque ya no se pregunte hace mucho eso, pero el vanedil mandélico en orina también puede ser dosado en algunos casos. Es una prueba también válida, ¿no? Pero la prueba más certera es dosaje de metanifrinas en sangre y en orina, cualquiera de los dos casos. Entonces, también se puede a veces hacer test de supresión con clonidina. Recordemos que los bloqueadores alfa son fundamentales en estos pacientes. Entonces, en estos pacientes vamos a requerir bloqueadores alfa para poder controlar a veces el cuadro de hipertensión. Algunos pacientes raramente pueden hacer malignidad si se encuentran células cromafines en la biopsia. Generalmente se intenta hacer una biopsia, pero por lo general, ante la evidencia de feo cromositoma, es preferible no arriesgarse a crisis hipertensivas o emergencias hipertensivas. Entonces, por lo general, cuando se sospecha que eso sea un feo cromositoma, se recomienda no hacer una biopsia de suprarrenales percutánea. El manejo fundamental es, el diagnóstico se va a hacer con el dosaje de metanifrinas y el manejo es quirúrgico, pero con un control de la presión arterial. Generalmente, en el caso quirúrgico, se puede utilizar fentolamina, pero en realidad antes es ideal el bloqueo alfa. El bloqueo alfa, que a veces es hecho con clonidina, con clonidina, pero fundamentalmente tenemos, o también puede ser hecho con prasocina. Entonces, de ahí el paciente debe ir al uso de fentolamina durante, es más, la fentolamina también es el manejo de la crisis. Recuerden que en la emergencia hipertensiva, con daño de órgano blanco, dentro de la lista está feo cromositoma. Y el freo cromositoma puede producir presiones, ¿no? Con diastólicas mayores de 140, con sistólicas mayores de 120 y que lo que van a requerir para su control es fentolamina como medicación. La medicación, una vez controlado la presión con bloqueadores alfa, el paciente puede utilizar recién beta bloqueadores. Nunca se debe utilizar beta bloqueadores antes. No antes del control con alfa bloqueadores. O sea, la secuencia es alfa bloqueador y después el control subsiguiente del paciente, incluso posquirúrgico, es con beta bloqueador y bloqueadores de canales de calcio de hidropiridinas. Entonces, son pacientes que a pesar de la cirugía quedan hipertensos y por lo general la medicación que se le recomienda es beta bloqueador con bloqueadores de canales de calcio. La fentolamina es solo manejo de crisis. Es un medicamento parenteral. Es manejo de crisis y manejo del pre y post, especialmente el postoperatorio. Y más que todo el intraoperatorio. Porque es durante la manipulación del tumor donde se producen las peores hipertensiones. Las peores hipertensiones que un ser humano puede tener son estas. Y se describe las presiones, ¿no? Las presiones más altas descritas en humanos que han sobrevivido a esa hipertensión son el feo cromocitomas y después su manipulación, básicamente. Entonces, son generalmente aquellos que manejan este tipo de tumores que hay gente que tiene que tener mucha experiencia en poder manipular este tipo de cáncer. O sea, el manipularlo con facilidad produce presiones intensas que a veces no son, ni siquiera el afecto a la mina es capaz de controlar. ¿Ok? Entonces, feo cromocitoma, la pregunta clásica es, ¿cómo lo sospechas? Dice, paciente con hipertensión severa, ¿no? Tiene metanefrinas positivas en la orina. Ya está hecho el hermano. La pregunta es, feo cromocitoma. En otros sitios es muy frecuente que le pongan pacientes con isientaloma e hipertensión de difícil manejo o con crisis recurrentes. O si le ponen metanefrinas, te están regalando la pregunta. Como que lo han hecho, lo han hecho. O sea, por eso le digo, pero si ya nos regalaron una vez, no creo que nos regalen dos veces, ¿no? Es algo que sea regalón quien hace la... Pero definitivamente en otros sitios más van hacia isientaloma, hoy en día, en combinación con qué, con la hipertensión no controlada, recurrente. Pacientes con antecedentes de emergencia hipertensiva, ¿no? Les estoy contando lo que repite, les voy a poner en algunos simulacros, ¿no? Pacientes con emergencia hipertensiva, ¿qué hace, no? ¿Qué hace el paciente? Se encuentra una tumoración en una tomografía. Incluso por ahí había una pregunta que decía, pacientes con dolor abdominal, sospecha de apendicitis, ¿no? Se le hace una tomografía y se encuentra un tumor adrenal. Y eso es lo más clásico, ¿no? Un paciente que tiene un dolor, tiene como se dice, un atravesado que no quiere salir y, como todo el mundo se hace hoy en día tomografías, sale el tumor y entonces dice, y se tiene como antecedente hipertensión de difícil, la más frecuente que usan afuera es de difícil control, porque también decir emergencia hipertensiva, ¿no? Se regala un poco, dicen hipertensión de difícil control. Ahora, si le ponen crisis de pánico es más, ¿no? Más exquisito, repente, ¿no? Una crisis de pánico. Ahora, ¿por qué crisis de pánico? Porque el paciente, generalmente cuando uno bota adrenalina, ¿no? Es cuando uno está en peligro. Pero si uno bota adrenalina sin peligro, entonces lo que va a provocar es una crisis de pánico. Entonces, el paciente con una crisis de pánico, y no es que sea una crisis de pánico porque como ayer que el temblorcito, ¿no? Los chicos querían bajar ya, ¿no? Entonces, por suerte duró segundos nomás, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? La crisis de pánico realmente se expresa con vasoconstricción periférica, con erección pilar, ¿no? Con midriasis, ¿se dan cuenta? Taquicardia. Entonces, el paciente... Es una crisis de pánico realmente es fisiológicamente evidente, ¿no? Entonces, hay una pregunta por ahí que alguna vez vi que decía eso, ¿no? Paciente con erección pilar, ¿no? Y que tiene antecedentes de mal manejo de hipertensión. Mal manejo de hipertensión, ese debe ser crisis de pánico y hipertensión puede ser procromocitoma. Muchas veces la pregunta, lo que busca es qué es lo más... No es que sea lo correcto, sino lo menos alejado de lo que podría ser. O sea, la mejor respuesta. Por eso siempre nosotros decimos, vamos, ¿cuál es la mejor respuesta para esta pregunta? Entonces, dice, doctor, pero no debería ser, claro, debería sí. Pero en la mayoría de las preguntas moderadas y difíciles, generalmente se busca la mejor respuesta. Ok, entonces esto es suprarrenales, como decíamos, vamos a revisarlo después en otras ocasiones.